Música Amigos, esta hora 12.28 minutos, hora Centroamérica. Nosotros estamos acá en el Centro Internacional de Noticias de C24 y continuamos con el avance del desarrollo del proceso de las elecciones en El Salvador. Y a esta hora vamos a establecer contacto con Héctor Acosta, el ex periodista de la prensa libre. Es importante conversar con él y saludarlo. Bienvenido, Héctor. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Aquí desde la prensa gráfica te saludo desde El Salvador, aquí en medio ya de la jornada electoral. Héctor, ¿ya votaste? No, ya dentro de un momentito, aquí como buenos periodistas nos hemos dividido en turnos y pues espero ir ya un poco después de las 2, 3 de la tarde a ir a votar. Una jornada de verdad en estos momentos agotadora. Me imagino que desde bien temprano ustedes están pendientes del desarrollo del proceso de las elecciones, Héctor. Claro, Gustavo, fíjate que tenemos corresponsales en toda la República salvadoreña, pues estamos tratando de recabar la mayor cantidad de datos posibles, la mayor cantidad de información para despacharla de manera oportuna a todas nuestras redes sociales, también a nuestra página web, para que todo el mundo esté debidamente informado sobre este proceso electoral que se está llevando a cabo en este momento aquí en El Salvador. Héctor, la prensa de El Salvador hemos visto que dice que hay baja asistencia de salvadoreños en los centros de votación. ¿Cómo está eso? Sí, fíjate, Gustavo, de que nuestra unidad de investigación LPG Datos estaba diciendo que hasta las 10 de la mañana de este domingo ha votado solamente el 12.8% del padrón electoral. Esto equivale más o menos a unos 642 mil electores. Y por lo menos aquí en el padrón electoral de El Salvador están habilitados más de 5 millones de salvadoreños que pueden ejercer su sufragio. Imagínate que solamente hasta las 10 de la mañana 642 mil se han acercado a los centros de votación que están en toda la República. O sea, es muy poca gente entonces. Sí, ahorita comparado con la elección pasada, a esta hora ya habían votado casi un millón de personas. Más o menos 900 mil personas estaban diciendo, según comparación de datos que tenía nuestra unidad de investigación. O sea que realmente sí se ha tenido una baja en el padrón electoral a esta hora de la mañana. Pues esperan que ya en el transcurso de la tarde aparezca un poco más ya la afluencia de personas. Recordemos también que es día domingo, muchas personas también lo ocupan para ir a sus congregaciones religiosas. Y pues tal vez esperarán un poco más ahí de la tarde. Los centros de votación van a cerrar hasta las 5 de la tarde. Según el código electoral, si todavía hay votantes después de las 5 de la tarde, solamente van a cerrar los centros de votación y van a esperar hasta que el último votante ejerza su sufragio, ya no importa que sea ya pasadas las 5 de la tarde. Pero esperemos de que eso no se ve y que la afluencia siga en los centros de votación durante todo lo que queda del día. Héctor, ¿y a qué hora se pronostica que el Tribunal Supremo Electoral pueda presentar lo que sería el primer corte del sufragio? Pues déjame decirte Gustavo de que, como te decía, a las 5 de la tarde, pues cierran los centros de votación, más o menos quizás una media hora, quizás más o menos a las 6 de la tarde, ya van a estar realizando el escrutinio. Lo distinto es de que no es como en la elección pasada de diputados y alcaldes, que es el llamado voto cruzado o voto por rostro. Esta vez es voto por bandera. Lo que sí estaba diciendo el Tribunal, que va a ser mucho más sencillo y va a ser mucho más fácil y rápido dar más o menos un pronóstico. Estaba diciendo el Tribunal Supremo Electoral que más o menos a las 10, más o menos 9, 10 de la noche van a estar informando sobre ya las primeras tendencias. Ellos no quieren todavía aventurarse a dar un dato que pueda ser distinto al que... Bueno, dar un dato que sea a boca de urna. Van a esperar más o menos que ya la mayoría de centros de votación hayan enviado todos sus datos. Recordemos que eso es lo importante para poder generar más o menos un estimado de quién estará a la cabeza de las votaciones. Y también si no alcanzan los votos necesarios, para ver si ya se va vislumbrando una segunda vuelta electoral. Héctor, ¿hay al registro o manejan ustedes información sobre algunos delitos electorales que se hayan registrado estas últimas horas? Fíjate, Gustavo, de que sí. Sí, hay algunos, por ejemplo, nos estaban reportando que entre algunos incidentes, voy a leer textual, pues un joven entregó su papeleta. Primero, bueno, primero le entregaron su papeleta. Él emitió su voto. Le tomó una fotografía a la papeleta con su celular. La mostró la papeleta y luego la rompió. Esto fue, pues, la Junta Receptora de Votos declaró inmediatamente este voto nulo. También ya hay un joven que, pues, se encuentra detenido y a la espera del proceso correspondiente, pues, esto es un delito electoral. Y, pues, vamos a ver en qué termina. Ahorita, por lo menos, no se nos han dado mayores incidentes, así como de delitos electorales. Más que todo ha sido un poco el retraso que hubo más temprano a la hora de abrir los centros de votación, que fue muy... Por ejemplo, desde un estimado, a las 7 de la mañana estaba, pues, programado y está en la ley que tiene que, pues, estar abierto ya los centros de votación en todo el país. Imagínate que a las 7 de la mañana ya solamente el 43% de los 1.596 centros de votación estaban abiertos. Ha sido una, pues, jornada un poco, digamos, caótica temprano, pero ya la mayoría de centros de votación ya están, pues, aperturados, están ya, pues, trabajando de la mejor manera. Y, pues, esperemos de que no haya mayores incidentes en lo que queda del día. Nos reportan también que hay dificultad en lo que sería la votación del candidato Nayib Bukele, que no han dejado entrar a medios de comunicación, que hay problemas para accesar al centro de votación. ¿Qué sabe de eso? Pues, fíjate que lo que pasa es que el centro de votación, sí, recordemos que uno es ahí donde se van a, pues, van a mandar más tarde los resultados de la votación. La cantidad de personas también que van a votar ahí es, pues, es uno de los centros de votación más grandes aquí en la capital, en San Salvador. Bueno, pues, muchas personas están esperando de que, pues, dada la cantidad de seguidores que tiene el candidato de gana, pues, al parecer todavía no va a aparecer para dar su sufragio. Todavía no tenemos un dato específico de a qué horas lo va a realizar. Ya la mayoría de candidatos de los otros partidos sí ya lo hicieron y, al parecer, esto ha sido también un poquito por la cantidad de personas que quizás quieren tomar una fotografía y también la cantidad de medios de comunicación que se encuentran en ese lugar, en el centro de ferias y convenciones de aquí de San Salvador. Es decir, que en el centro de ferias y convenciones de San Salvador también está el centro de votación donde ejerce el voto Nayib Bukele. Así es, ahí más temprano también llegó el candidato de Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, llegó temprano también, ejerció su sufragio. Eso creo que fue un poquito que quizás se salió de control un poco para la gente que está brindando seguridad en el centro de ferias y convenciones porque sí era una cantidad también, pues, considerable de simpatizantes de Carlos Calleja y quizás esto ha, pues, detenido un poco al candidato de gana por la cantidad de personas que él tuvo. Por ejemplo, el licenciado Calleja tuvo bastante problema para poder ingresar por la cantidad de personas, la cantidad de curiosos también que querían tomar una fotografía y la cantidad de medios de comunicación. Bueno, vamos a estar muy pendientes y gracias por tu reporte, Héctor, por esa visión que nos das de la situación en El Salvador. Muchas gracias. Pues, estamos a la orden. Cuando necesiten, pues, le vamos a despachar desde aquí, desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Muchas gracias. Héctor Acosta, periodista de la Prensa Gráfica, compartiendo hoy con nosotros esta información. Importante conversar con él sobre estos aspectos, ¿no? Estábamos conversando con Héctor Acosta, periodista de la Prensa Gráfica en El Salvador. Y bueno, ahora vamos a ver al candidato Hugo Martínez haciendo referencia a estos procedimientos. Él llamó a los electores a salir a votar sin temor en el momento en que estaba ejerciendo su derecho al voto. Vamos a verlo. Esto ocurrió mucho más temprano. Y al final del día estaremos celebrando, pues, esta victoria del pueblo salvadoreño. Esta es una fiesta cívica. Y recordemos que todos, todos somos salvadoreños y salvadoreñas y mañana tenemos que amanecer como hermanos, independientemente de los resultados. Karina y yo estamos con la convicción de la victoria. Este día es de El Salvador. Este día nos pertenece. Señor Martínez, pero el hecho que su partido haya invitado a funcionarios del gobierno de Ortega, eso dice mucho de la amistad que podría tener usted con ese gobierno, ¿o no? Estamos hablando de las elecciones de El Salvador. Estamos hablando de que yo no he invitado a nadie en particular. Las invitaciones las hicieron cada partido y las hizo el gobierno de El Salvador. Y estamos hablando que esta es una fiesta cívica. Les pido que nos dejen a los salvadoreños decidir en esta fiesta cívica. Les pido que respeten, permítanme, la voluntad de los salvadoreños. Ya habrá el momento para que las autoridades electas fijemos posición. Pero no es correcto venir aquí a convertir la decisión de los salvadoreños y salvadoreñas en una decisión sobre la situación en otros países. ¿Y el cariño van a aceptar los resultados aunque sean desfavorables? Nosotros estamos convencidos que los resultados van a ser favorables. Y como demócratas vamos a respetar esos resultados. Gracias. Bueno, y desde la escuela Domingo Sabio de San Salvador también ahí fue recibido junto a la primera dama el presidente Salvador Sánchez Serén. El presidente de El Salvador declaró que esta jornada democrática es un ejemplo de cómo cada día se consolida aún más la democracia en el país. Otra vez más se demuestra que este país, El Salvador, después de la firma de los acuerdos de paz, se ha convertido en una democracia que se consolida cada vez más. Esta es una muestra de que en estos 27 años que hemos vivido después de los acuerdos de paz, ha existido un fortalecimiento de las instituciones. Creo de que hay que felicitar al Tribunal Supremo Electoral, a la Junta Receptora de Votos, permitirme llamar a la población en general de que asista a esta votación que se incorpore a esta fiesta cívica. El país lo necesita. El país necesita que haya una votación masiva y que en esa votación masiva se exprese la voluntad del pueblo y que el nuevo gobierno que surja sea de la voluntad total de la población, de la mayoría de la población. El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, el doctor Julio Olivo, informó sobre el normal desarrollo del ejercicio del sufragio. Vamos a verlo. ...y de los elementos de las Fuerzas Armadas. Ustedes han de ver votados, por ejemplo, en este centro, en general de ferias y convenciones, tenemos el mayor número de votantes, de la policía y de las Fuerzas Armadas. Pero al final ha transcurrido con normalidad. Eso no nos dio mayores complicaciones. La JRB están actuando con civismo todos los organismos electorales temporales. Desde la JRB, la GEN y la GED. Así como todo nuestro personal está poniendo todo de sí para que esta elección salga lo mejor posible. La gente que todo marcha con relativa a normalidad. Solo una pregunta. ¿Existe o no existe el fantasma del fraude, señor presidente? Yo creo que en los diccionarios. Presidente, ¿qué pasaba? Toda la realidad electoral salvadoreña. ¿Cuál fue el problema con eso? Sí, es decir, el proceso electoral, me gustaría que ustedes pudieran certificar, está garantizado, y ya lo hemos repetido en cantidad de veces, por la vigilancia que ejercen los partidos políticos. O sea, ellos tienen derecho a vigilancia y ahí están presentes en las mesas de votación. Por la vigilancia de la Junta de Vigilancia Electoral, en donde están representados no solo los partidos contendientes en esta elección, sino que todos los partidos políticos legalmente inscritos. Está garantizado también por la presencia de la Fiscalía General de la República, con más de 1.800 fiscales desplegados a lo largo y ancho del país, por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por la Fiscalía General de la República, y hoy hemos roto récord en la observación nacional e internacional. Bueno, y la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jane Mayne, se aseguró que confía en la transparencia del proceso electoral y que espera que no haya ningún fraude. Obviamente, observando el proceso de la elección presidencial, quien sea el presidente, no hay tu trabajo como parte del cuerpo diplomático hasta trabajar con quien los saboreños eligen. Entonces, vamos a trabajar con quien sea su próximo presidente, para no solamente los temas bilaterales, pero obviamente los temas regionales y internacionales. Bueno, creo que sus instituciones, sus instituciones que están en cargo de este proceso, están haciendo una gran labor. Todos los equipos de trabajo están haciendo su parte, tenemos confianza en su sistema, y desde el principio estamos esperando el sistema y realmente tenemos confianza y todos queremos lo mismo. Un proceso que es transparente y también morfiable. Nosotros, de nuestra parte, confiamos en sus procesos. También tienen delegaciones importantes de la Unión Europea y también la OEA, también de la sociedad civil nacional y también miles de personas de la sociedad civil internacional que están aquí observando sus procesos. Tenemos confianza. Lo más importante en este momento es que todos los saboreños salgan a votar. Tenemos confianza en sus procesos, todo está funcionando bien. También ustedes tienen un proceso bastante complejo y esta complejidad está superando que realmente los procesos se están haciendo bien. Puede ser fin de un sistema lento, pero sí es seguro. Y el candidato del partido Arena, Carlos Calleja, llamó a los electores a ejercer el sufragio sin temores. El político de tendencia derechista ya votó y saludó a las personas que están ejerciendo el sufragio en diferentes puntos del suelo cuscatleco y espera que después de 10 años vuelva de nuevo a la presidencia. Estamos viendo imágenes del momento justo cuando el candidato presidencial Carlos Calleja del partido Arena estaba ingresando al centro de convenciones de San Salvador, el CIFCO, donde está en estos momentos bajo una fuerte presencia de la prensa. Estuvo prácticamente votando, lo estamos viendo ahí, en la junta, la junta receptora de votos, la 569, como la veíamos allí, dice 569, ¿cierto? Y es exacto, así me dice producción. Estamos viendo entonces bajo fuertes medidas de seguridad en el centro de convenciones, el CIFCO en San Salvador, ejerció su derecho al voto junto a su esposa. Estábamos viendo a Carlos Calleja, el candidato del partido Arena. Amigos, recuerden que nosotros vamos a estar haciendo un amplio despliegue de lo que es estas elecciones en El Salvador, así que quédense en nuestra sintonía, volvemos en breve con más información acá en C24. Hoy es un operativo especial de elecciones El Salvador 2019.